Májunches de la mesa se van a tambalear Chávez va a la cabeza y de nuevo va a ganar Pity Yanquis temblad que Chávez va a ganar Pity Yanquis temblad que Chávez va a ganar Quien manda en Venezuela es el poder popular Quien manda en Venezuela es el poder popular Ven de patria traidores más nunca volverán Pity Yanquis temblad que Chávez va a ganar Pity Yanquis temblad que Chávez va a ganar Aquí nadie se duerme ni se echa para atrás Aquí nadie se duerme ni se echa para atrás Porque lo que está en juego es nuestra libertad Pity Yanquis temblad que Chávez va a ganar Pity Yanquis temblad que Chávez va a ganar Con Bolívar Zamora y el general Falcón Con Bolívar Zamora y el general Falcón Chávez es nuestro líder de la revolución Pity Yanquis temblad que Chávez va a ganar 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 Pity Yanquis temblad que Chávez va a ganar